Las estafas cibernéticas en redes sociales se han convertido en algo común entre los cibercriminales, debido a la facilidad para obtener dinero rápido. La aplicación de citas en línea a Tinder no es la excepción, y los piratas cibernéticos han encontrado allí una mina de oro. La firma de seguridad, North of Icemantech, reportó que los delincuentes cibernéticos han desarrollado una nueva manera de zafar a los usuarios a través de un perfil falso. Los criminales inician la conversación con su víctima, donde aseguran que la cuenta está verificada por Tinder e insisten en que la persona haga lo mismo a través de un link. El enlace los lleva a una especie de formulario que pide datos bancarios para supuestamente verificar la edad del usuario. Sin embargo, si la víctima no presta atención y completa el registro, entonces quedará suscrito a tres sitios diferentes para adultos con un cargo de $118.76 dólares al mes. Norton señala que se trata de una asociación entre los ciberdelincuentes y estas páginas, ya que el estafador gana una comisión por cada víctima que complete el formulario. En mayo de 2016, Norton detectó perfiles de Twitter que fueron manipulados y modificados para promover sitios web pornográficos. Los especialistas en seguridad afirman que se debe tener cuidado con los enlaces sospechosos, incluso si son compartidos por personas que conocen, ya que pueden haber sido infectados. Norton destaca una serie de consejos para evitar caer en el spam. Número 1. Tenga cuidado con enlaces o archivos enviados a través de correo electrónico y por personas desconocidas. Número 2. Si la oferta es demasiado buena para ser verdad, entonces es un engaño. Y para finalizar, número 3. Lea los términos de cualquier servicio o aplicación antes de aceptar. Número 2.